¿Cuántos años tenés? Yo tengo 14, pero en el momento que pasó yo tenía 13. ¿Qué fue lo que te pasó? Me empezó a seguir por la red social Instagram, cosa que fue algo totalmente fuera de lugar. Y me empezó a invitar a su casa. Primero empezó como, que sos del colegio, cuantos años tenés, tu nombre. Me invitó a su casa, obviamente que le dije que no. Obviamente que siempre tratando de mantener el respeto, de no mandarlo a la... ¿Sentías que podía haber alguna represalia? Claro, obvio, porque él estaba completamente en contacto conmigo. ¿Él era tu preceptor en ese momento? No, no, no. Él era el preceptor de otro piso, pero tenía toda mi información porque es preceptor. El primer mensaje fue a tu WhatsApp, pero porque lo encontró en Instagram. ¿Fue así? No, no, no. Eso fue de otra chica, pero a mí me habló por Instagram. No sé ni cómo me encontró, porque habrá buscado mi apellido, mi nombre. Y él me habló, por Instagram, nunca sé. ¿Se presentó como preceptor? Y me decía que si podíamos ir a su casa, a vendendar o a desayunar. Si quería ir a desayunar con él a un restaurante conocido, que él pagaba todo, que yo no me haga con problemas de la plata. ¿Y cuando le decías que no, que le respondió mucho? Y como si fuera una mala onda, como diciendo, uh, no, ¿por qué? Y cuando yo le clavaba el visto directamente, me reclamaba como si fuera un amigo mío. ¿Es el momento que te apoyó aquí adentro, o sea, cara a cara? No, no, no. Él lo que tenía era que todo iba por atrás. O sea, él en persona ni nos hablábamos, ni nos... O sea, había miradas que eran horribles, pero no... De eso no pasó. Él actuaba por atrás. ¿Se puso violento? ¿Se puso agredidas? No, ese puso insistente. Violento, por suerte, no. Yo nunca llegué a ese tema porque yo, cuando yo me di cuenta de que ya no era una buena onda de su autor y alumno, como ya era fuera de la institución, yo decidí cortarle el mambo. ¿Hablas de los padres de esto? Lo abrí recién hace poco porque yo pensé que ya lo tenía controlado el tema. ¿A quién recurriste por primera vez? ¿A quién recurriste? La vergüenza, la verdad, que no me daba porque, por suerte, yo sé que no es mi culpa, pero... ¿Cómo fue tu pregunta? Disculptame. ¿Te sentiste incómoda? ¿A quién recurriste, en principio? Yo, la verdad, que no recurrí a nadie. Actué por mí misma. Le dije, mirá, ya está. O sea, no le hablé más y tardó en entender, obviamente. Pero hasta que una vez no me habló más y yo le conté a mis amigas y ahí me enteré que, claro, que fue como... que esto ya había pasado con otras chicas. ¿Qué cantidad de mensajes llegaron a intercambiar? Muchísimo. Hablamos por un día, ponerle a la tarde, desde el lapso del mediodía a la tarde y al otro día a la mañana. ¿Fue cambiando de... ¿Con la represalia con el tema de las ausencias, de lo que tenía que pasar, lo que tenía que hacer adentro de la clase? No, no, no. Él lo que sí me decía, que si yo me rateaba, él no tenía el problema de la falta, que él no me la contaba, pero no. El mensaje de la rateada es con vos, es el tuyo. No, fue con otras chicas que yo no tengo la... Claro, a mí también me lo dijo yo. Como pareciera que a todos le dicen lo mismo, como que tiene siempre el mismo mecanismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa vos ahora que escuchás que hay un montón de otros casos que están saliendo de primero, que están saliendo de cuarto? ¿Qué no fuiste la única, digo, que viviste todo esto? Y me arrepiento de no haberlo contado, ni haberlo eliminado, porque si yo hubiera tenido más pruebas ahora, sería un aporte más. O sea, sería más fácil de lograr solucionar este problema. A ver, es difícil, obviamente, pero sería como un aporte más. Cuando vos decís que había otras chicas, ¿qué cantidad de chicas estamos hablando? Yo cuando me enteré, cuando fue en ese momento, habrán sido tres, tres que como que había rumores, pero no había ni pruebas, eran como rumores. Che, Fumanderita le habló, no, a ella también, viste, a ella también. ¿Por qué hablaba de un tanto, si vos le decías que no desde el principio? Porque él empezaba a insistir, me decía que era una mala onda, y me preguntaba cosas sobre mí, yo como, la verdad que me sentía que tenía que contestarle. O sea, aunque sea un jaja, para mí tenía que ponerle algo, porque se me ha sido de enojar y yo no quería les enojar. ¿Vos tenías miedo que él, con su autoridad, pudiera tomar algún tipo de represalia? Y claro, obvio, porque, a ver, aparte de que es una autoridad, él es mucho mayor, que yo, él es muy grande, yo soy muy chiquita. Imagina la sorpresa, digo, de que alguien por red social, un Instagram o por donde sea, te haya conectado a vos, sabiendo que él es una autoridad dentro de la escuela que vos asistís. Claro, o sea, es lo que yo dije hace un rato, puede haber, o sea, buena relación adentro de la institución, porque a ver, es lo más normal, siempre hay buena relación con un preceptor o con una preceptora, pero lo que no está bueno es que pase a mayores. ¿Tu caso es uno de los tres que se presenta en rectoría y que ahora forman parte de la denuncia ya pública? Mi caso no se presentó en rectoría, porque al no tener las pruebas yo decidí, o sea, lo conté hace un rato con la rectora, no tuve mucha ayuda, porque yo la verdad que, por suerte, no fue tan grave lo mío, pero lo que yo sé es que otras pibas sí fue grave, porque ellas se sintieron muy mal, pero... ¿Estarías dispuesta a sumar este testimonio? Sí. ¿Estarías dispuesta a sumar este testimonio en el marco de la denuncia? Yo sí estoy dispuesta, sí. ¿Qué es lo que te dicen desde la dirección? Digo, ¿van a tomar cartas en el asunto? ¿Te prometieron algo? Yo, con los directivos, hablé con una sola, que es la rectora, y mucho no hablamos del tema porque fue hace un rato, y como estábamos todos así tan tensos, la verdad que no tuve tiempo en hablar de cosas. Más allá de este preceptor, ¿tuviste alguna situación similar en algún momento de tu vida que puedas llegar a reconocer como similar? No, ¿es la primera vez que te pasó algo así? Me pasó una vez en la primaria, pero fue muy poco, porque fue en estos años cuando yo terminé la primaria, pero por suerte no fue tan insistente. Yo por suerte supe saber que estaba mal, porque aparte con todo lo que me vienen diciendo, con todo lo que viene pasando, no quiero arriesgarme, por eso. Así que pudiste hablar con la rectora. ¿Te dijo si este hombre está apartado, si no va a volver al colegio? ¿Qué respuesta te dio institucional? Primero fue que le iban a sacar del cargo, que le iban a mandar otro cargo más chico. ¿Dentro de la escuela? Claro. Y ahora, hace un rato, si no me equivoco, dijo que ya le iban a sacar. El tema es que dicen que están actuando por el protocolo, pero el protocolo no... ¿Tienen que insistirle y hacer una asamblea y los estudiantes ponerse de pie para que en el colegio tomaran las medidas? Yo en ese tema no estoy muy informada. Lo que sé es que esto se supo, si no me equivoco, el jueves de la semana pasada. Tuvieron... Es que la rectora en un momento no estaba presente, y que yo sepa, y los directivos como la jefe de presentores, presentores quisieron esperar a que ella esté para tomar canta a hacer el asunto. A ver, ya sabían lo que estaba pasando. Lo que yo decía hace un rato, para mí, a ver, ya había rumores de esto. Y son rumores de este grado, tendrían que haberse fijado, haber investigado. ¿Vos crees que hicieron la vista gorda? Miraron por otro lado y lo dejaron pasar. Para mí sí, o sea, no es que es todo tan fácil como decir uno, mira, bueno, listo, se saca y listo, ¿no? Porque sé que tienen que llegar información de arriba. Pero sentís que el colegio no las protegeó. En parte, no.